Comienza la nueva temporada de ECOGP y esta vez empezamos en el circuito Andorra. Son las 8 de la mañana y los participantes se preparan para dar la salida a este ECOGP. Esta vez la prueba consistirá en dos retos. La primera es llegar desde el Hotel Coma, lugar donde nos alojamos, al circuito Andorra. Y una vez allí, consiste en completar el mayor número de vueltas al circuito de nieve. Después de las fotos de presentación y recordar las normas del briefing del día anterior, la dirección de carrera da la señal de salida para que los corredores arranquen esta primera etapa. Nosotros nos montamos en el E-Golf, el coche que nos trajo el día anterior a Andorra. El GPS nos indica el camino, pero no nos dice todo lo que nos espera más adelante. Mientras circulamos a un ritmo constante para mantener la estrategia, no paramos de fijarnos en la cantidad de gasolineras que pasamos, dejando patente que estos coches juegan en terreno hostil. Y parece que el tiempo piensa lo mismo, porque empezamos a notar los primeros copos de nieve. El paisaje pasa de un verde tranquilizante a un blanco impoluto, que hace las delicias de los corredores regalando estampas de una belleza inigualable, pero a la vez nos da pistas de lo que nos espera más arriba. Ya queda poco y las plazas se mantienen hasta que a falta de 5 kilómetros la cosa empeora y dos de los coches se acaban atrapados en la nieve sin posibilidad de subir. El BMW i3 y el Volkswagen e-Golf. El resto continúa en su ascenso, no sin dificultades, no iba a ser nada fácil. Y más cuando perdemos a gente de la misma organización por el camino. Por fin llegamos al circuito, y la estampa no es muy esperanzadora. Pero hay algo que nos sorprende. Pese a haber llegado solo 4 coches, estar bajo condiciones adversas y una visibilidad casi nula, ECOGP pone toda su maquinaria y personal en marcha para que la carrera siga adelante. Aquí es cuando se nota el espíritu aventurero de esta competición. Una vez despejada la pista, los corredores tienen que dar todas las vueltas posibles a este circuito de 980 metros de largo, que combina una amplia recta con curvas de todo tipo. La salida es lanzada, así que inician todos desde boxes. Y una vez pasada la primera vuelta, los Marshalls ponen la bandera verde que da el pistoletazo de salida a esta segunda etapa. Los participantes van de menos a más, cosa que obliga a los comisarios a señalizar ciertas partes del circuito y tener el kitanies preparado por si acaso. Mientras tanto, en el edificio de la zona VIP, las cosas son muy diferentes. Con calefacción, simuladores de conducción, zona de descanso y actividades dirigidas para niños, hace de esta jornada un día muy especial. Aunque no tanto para los Marshalls de pista, que de vez en cuando tienen que entrar en acción y rescatar algún que otro coche que se ha salido del trazado. En esos momentos, el resto de pilotos hace una parada obligatoria en el pinlane, donde pueden ver los efectos del clima sobre sus coches. Una vez recuperado el vehículo, vuelven a poner la bandera verde y los participantes retoman la competición. Desde la torre de control, se hace el registro electrónico de las vueltas de cada uno de ellos. Algo muy importante, ya que visualmente es imposible seguir la lucha. La carrera se ha de parar y reiniciar un par de veces más, con sus respectivos acondicionamientos de coches y pistas. Pero una vez pasado el meridiano de la prueba, no hay ningún otro incidente y los corredores pueden dar rienda suelta a sus vehículos. Los coches se recargan en los boxes y al final de las 4 horas de carrera en el circuito y sumando el tiempo de la primera etapa, el resultado es el siguiente. En primera posición, el Tesla Model S con el dorsal número 1 y con 62 vueltas. El segundo puesto es para el Hyundai Ioniq, con el 4 y 57 vueltas a sus espaldas. Con solo una vuelta menos, el Tesla número 3 y el último americano, con 28 vueltas, que se queda en cuarta posición. Cerrando la clasificación, el BMW i3 y el Volkswagen e-Golf, que se quedaron a medio camino en la primera etapa y tuvieron que retirarse de esta competición. Mientras se recopilan los datos de la carrera, los participantes, ahora sí, pueden entrar en calor, saludar al público y reponer fuerzas después de una jornada tan dura. Con el recuento hecho, se procede a la entrega de premios. En primer lugar, se dan los obsequios a los concursantes de la carrera de coches teledirigidos. Todos los niños participantes reciben su premio. Como colofón de la velada, se configura el pódium y se entregan los diplomas que acreditan la clasificación. Con este acto, se llega al final de esta grandísima jornada, con grandes momentos e imágenes tan poéticas como esta. Que cada uno saque sus propias conclusiones. ¡Suscríbete al canal!